¿Ese es más bueno? No me importa en el lugar si eres una guerra De cada sitio, si es que me borra con los coros de tu pie Me vuelvo en loco cuando el sol es el ser de ti Cuanto y cuanto es mi amor, si hay una luz de ti Sabemos bien, que hacemos mal, con respeto y mi amor Tu eres la sala, y yo también soy Pero siempre me crees que es una gran pasión Sabemos bien, que íbamos a barcos esta noche sin parar No esperamos en la emoción que ella y su mujer Porque recuerda que este amor es lo más que siempre hay Y si estás siempre al lugar si eres una gran pasión Tus caras, nada más de siempre Y en este paso, no lo puedo volver 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 Y en este paso, me vuelvo con la emoción Por ahí y su mujer Porque recuerda que este amor, es lo más Decirle que haré ¡Gracias!